El verano está abrasando el sur de Argentina. Este miércoles las autoridades han cerrado la ruta nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón como consecuencia de los incendios que comenzaron el pasado 7 de diciembre. Los vientos de 80 km por hora registrados el mismo día están facilitando la expansión de las llamas en la región occidental de la Patagonia. Además, responsables locales y nacionales trazan planes por si es necesario evacuar a la población. Tranquilo, sí, sí, sí. Cuidar la casa y mantener todo regado. Y otra cosa no se puede hacer, porque es muy grande el incendio. No sabemos por dónde va a llegar. Sé que hay otra columna que viene avanzando para Río Villegas, a 4 km de acá. Está muy repartido, porque es inmenso, es una cosa muy grande. En total, sobre el terreno hay trabajando 135 bomberos y 3 helicópteros. El fuego comenzó como consecuencia de la caída de un rayo sobre una araucaria, un tipo de pino, y se vio favorecido por el clima seco y árido. Por ahora, 5.000 hectáreas de bosque virgen han quedado calcinadas.